Buenas noches a todos, bienvenidos a un encuentro más, en perfecta comunicación, en perfecto amor. Buenas noches hermanos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches hermanos, bienvenidísimos todos. Bueno, aquí estamos, una noche más y vamos a disponernos y para eso vamos a entregarnos ahí donde estemos, en el lugar donde te encuentres. Y vamos a rendir nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, dejarlo disponible. Y vamos a respirar juntos, a respirarnos. Y vamos a entrar en esta relajación profunda. Te invito a que dejes tu cuerpo que empiece a pesar, como si te estuvieses derritiendo, allí donde estés. Estás sentado, acostado, en forma de meditación. Y a medida que respiras, relaja completamente tu cuerpo. Y siente que se derrite, que se entrega completamente. Y luego que has relajado tu cuerpo físico, vamos a hacer una zambullida a la profundidad. A la profundidad de nuestro ser. Y quiero compartir, en el día de hoy, una imagen muy hermosa. Hoy en Perfecto Amor, vinieron los poseros, que estamos buscando el agua. Y vinieron con sus máquinas a perforar muy profundo la tierra. Y descendieron 52 metros hacia abajo. Me venía como esta imagen. En esta zambullida, cuando decimos, hacemos esta zambullida a lo profundo. Y muchas veces en esta zambullida nos quedamos en capas superficiales. Nos quedamos por arribita. Te voy a proponer hoy, poder zambullirnos bien profundo. Y allá abajo, allá abajo, se encuentra esa agua. Esa agua pura. Esa agua cristalina. Y lo vamos a ir asociando con nuestro centro, con nuestro ser más profundo. Con la inocencia misma. Tu ser más puro. Y Jesús nos dice, cuando bebamos de esta agua, nunca más tendremos sed. Nunca más nos perderemos. Nunca más buscaremos nada. Porque encontraremos la fuente. Estaremos conectados con la fuente misma. Nuestra fuente es el Padre. Nuestra fuente es el amor. Y hay un lugar dentro nuestro que conecta en perfecta comunicación con todo. Es ese lugar donde nos encontramos con nuestro ser. En ese lugar donde somos el Cristo. El Cristo está en ti. Eres tú. Y a veces hay muchas capas que tenemos que traspasar para realmente encontrarnos. Con nuestra esencia, con nuestra fuente, con nuestra fuente, con nuestra fuente inagotable. Y esta fuente la relacionaba como una corriente, como un continuum. Es una energía continua de amor y de luz que está todo el tiempo presente en el instante santo. ¿Quién se separa de este continuum, de esta fuente? Somos nosotros mismos que nos separamos. Con nuestras distracciones, con nuestros juicios, con nuestro miedo y tantos etcéteras. Pero vamos a adentrarnos, respirarnos, respirar. Y que puedas llegar a este ser. A esta esencia. Respira bien profundo, hermano. Respira bien profundo, hermano. Y vamos a escuchar la lección de hoy, que nos trae un regalo infinito. Mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies, tienen hoy un solo propósito. Estar al servicio de Cristo, a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Padre, hoy le entrego a Cristo todo lo que es mío, para que Él lo utilice de la manera que sea más beneficiosa para el propósito que comparto con Él. Nada es exclusivamente mío. Nada es exclusivamente mío, pues Él y yo nos hemos unido en un propósito común. De este modo, de este modo, el aprendizaje casi ha llegado a su señalado final. Por un tiempo colaboraré con Él en el logro de su propósito. Luego me fundiré en mi identidad y reconoceré que Cristo no es sino mi ser. ¡Gracias! 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 Y permítete relajarte, zambushirte, pide una experiencia. Amén. Mantente ahí por un instante, por un instante más. Y encuentra la resonancia. Vamos a utilizar, como siempre lo hacemos, como hemos aprendido a hacer, a utilizar las palabras como un puente. No como una determinación, no como un determinismo, sino como un regalo, un puente, una posibilidad. Vamos a usar esta palabra, Cristo. Esta identidad, este ser que soy, este ser que es parte de mi ser. Y vamos a entrar en esa resonancia. Vamos a permitir que esa palabra nos hable. Vamos a dejar que la experiencia llegue. Vamos a permitir el renacimiento de esa identidad, que hoy parece lejana, que hoy parece estar afuera. Pero que se nos indica dulcemente, que es parte de mi. Y de que si sigo un poco más, es todo yo, es todo lo que soy. Seguimos desandando el camino de la separación. Este es el regalo de la unión. Recordar, quien verdaderamente somos. Pero no más de una manera teórica. Sino de una manera completa, plena, en experiencia. Por eso te pido, en este momento, que renuncies a todas tus ideas acerca de ti mismo. Y que aceptes que no sabes quién eres. Que estás equivocado con respecto al mundo que ves. Más aún, no entiendes nada de lo que realmente está sucediendo. No eres consciente del universo en su totalidad. Entonces, no eres consciente del universo en su totalidad. Entonces, no eres consciente de nada. Solo de partes. De fragmentos, de pedazos dispersos. Y solo cuando estás ahí, aceptando, que no entiendes nada. Le abres la puerta a este ser, que en principio parece ser parte de tu ser. Y que después reconoces que es todo tu ser. Que es todo lo que eres. Y este sí que sabe. Porque este nunca dejó su conexión con la fuente. Es tu santidad misma. Es tu luz. Eres la luz. Él es la luz. Tú eres la luz. Deja que la resonancia llegue. No lo entiendas. Solo permite la resonancia. Permite la resonancia. De este Cristo en ti. De la santidad en ti. Vamos a compartir. Del capítulo 15. La hora de renacer. Mientras estés en el tiempo. Tendrás el poder de demorar. La perfecta unión que existe entre padre e hijo. Pues este mundo. Pues en este mundo. La atracción de la culpabilidad. Se interpone entre ellos. En la eternidad. Ni el tiempo. Ni las estaciones del año. Tienen significado alguno. Pero aquí. La función del Espíritu Santo. Es valerse de ambas cosas. Más no como lo hace el ego. Esta es la temporada. En la que se celebra mi nacimiento en el mundo. Más no sabes cómo celebrarlo. Deja que el Espíritu Santo te enseñe. Y déjame celebrar tu nacimiento a través de él. El único regalo que puedo aceptar de ti. Es el regalo que yo te hice. Libérame tal como lo elijo liberarte a ti. Celebramos la hora de Cristo juntos. Pues esta no significa nada si estamos separados. Continúa vaciándote. Recibiendo la voz del Espíritu Santo. Tu divinidad. Recibiendo al Cristo. Recibiendo a tu verdadero ser. No importa el nombre que le pongas. Si Cristo. Si Buda. El yo superior. No importa el nombre. Recibe tu verdadera identidad. Y de él. Recibe la guía. Porque esta es la parte de tu ser. Que si sabe. Que si reconoce. Cuál es el camino. Conéctate. Con él. Y en él. Para recibir la guía. Por mucho. Estamos. Por mucho tiempo. Estamos solicitándole a Dios. Que haga. Tal cosa. Que haga tal otra. Por nuestra felicidad. Quiero tal cosa. Padre. Dame tal otra. Cura. Cura a aquella persona. No dejes que aquel. Tal cosa. Y en esta oportunidad. Eso no está mal. Para nada. Pero en esta oportunidad. Vamos a dar un paso más allá. Y vamos a sentarnos. Y escuchar. Que nos diga a él. Qué es lo que tenemos que hacer. que nos diga a través de esa voz. Que es parte de nuestro ser. El instante santo es verdaderamente la hora de Cristo. Pues en ese instante liberador. Pues en ese instante liberador. No se culpa al Hijo de Dios por nada. Y de esta manera. Se le restituye su poder limitado. ¿Qué otro regalo puedes ofrecerme cuando yo elijo ofrecerte solo este? Verme a mí es verme en todo el mundo y ofrecerles a todos el regalo que me ofreces a mí. Soy tan incapaz de recibir sacrificios como lo es Dios. Y todo sacrificio que te exiges a ti mismo me lo exiges a mí también. Debes reconocer que cualquier clase de sacrificio no es sino una limitación que se le impone al acto de dar. Y mediante esa limitación limitas la aceptación del regalo que yo te ofrezco. Este ser. Este advenimiento. Algún gran despertar. No exige ningún sacrificio. La aceptación de la luz en ti no supone ninguna pérdida. Tampoco la aceptación de la luz en ningún hermano. La aceptación de la luz en todos los hermanos. No hay pérdida. Por eso, nuevamente, descansa en el reconocimiento de que la luz hará todo por ti. De que en la luz se encuentra la completa seguridad. Y de que en el reconocimiento de esa identidad que compartes con todo, tendrás toda la guía necesaria. No tendrás que pensar cómo resolverlo. Se te dirá. Solo tendrás que aquietar tu mente. Meditar. Vaciar. Y simplemente recibir guía. Un instante santo de ausencia de juicio. De ausencia de juicio. De ausencia de temor. Vacíate. Y recibe. Recibe la luz. De ausencia de juicio. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué palabra? No sé, no sé si a ti te pasó. A mí me costó mucho tiempo poder sacar de mi mente la idea de sacrificio, de espinas, de corona, de sangre relacionada con esta palabra. Hasta que pudo tomar... Pudo tomarme. Hubo un momento en que me abrí, me abrí a dejarme tomar por esta palabra. Usé bastante tiempo en separarme de ella por toda mi memoria, por toda la historia. Por todo lo que había visto, escuchado y aprendido. Y que de alguna manera me alejó de este Cristo que para mí hoy es un cristal. Es algo claro, es algo que lo pude experimentar en mí unido al amor. O sea, pude... O sea, pude... El regalo de la unión sería unirte al amor que sos, al amor que es tu regalo, que es tu herencia... Y que es el único vehículo capaz de transformarlo todo, de perdonarlo todo. Y de que hace que podamos llegar a las profundidades, ver todo lo que hay para ver, todas las oscuridades, todo. Y aún así poder perdonarnos y salir de la culpabilidad y del sacrificio. De la mano de ese amor que Jesús nos enseña en este curso donde todo lo perdona. Ya no desde ese perdón que también venía con un significado totalmente erróneo a lo que hoy entiendo que es el perdón que nos enseña el curso. Que es justamente perdonar haberme olvidado que somos uno. Cuando veo a un hermano separado de mí, cuando me veo a mí separado de mi hermano, cuando me veo a mí separado de mí mismo, de ese amor que soy y me condeno y me sacrifico. Y entonces entro en ese Cristo, en ese cristal, en ese amor y hay algo que atrás dice, yo te amo, quédate tranquila, no está pasando nada. Y empiezan a caer las frases de este curso que es un regalo que estamos llegando en estas últimas lecciones a volverlo a interiorizar a nosotros. Porque bueno, ya hace tantos años que lo venimos haciendo y practicando, que las palabras empiezan a formar un vocabulario en nuestra mente, que es el que nos viene a salvar y el que nos ayuda a poder estar atentos en no caer en las garras de ese antiguo maestro, en donde supimos servirle tanto tiempo y que aún estamos evidentemente a veces dándole la mano nuevamente cuando nos volvemos a culpar y cuando nos volvemos a sacrificar o cuando volvemos a vernos separados de nuestro hermano, creemos que nos están atacando, ahí nos volvemos a perder. Pero todas estas frases, todas estas palabras que hoy forman parte de una nueva mente, nos ayudan y por eso es un curso, porque a medida que los vamos caminando y practicando, cada día forma parte de nosotros, hace que sea más fácil. Por eso estamos convencidos en transmitir estas enseñanzas porque las experimentamos como parte de nuestra paz, que es la única búsqueda que estamos teniendo y el único propósito por el cual vinimos, que es vivir el Cristo en nosotros, vivir el amor en nosotros, pero no en teoría, ni en una canción, ni en un libro, sino en la práctica, y eso lleva a un trabajo, lleva a una disciplina, lleva a una determinación, y lleva a unirnos, unirnos a ese maestro interno que cada uno tiene y tener la paciencia suficiente para poder conectar. Porque a veces decimos, ay no, me resulta difícil y ya me distraigo, me voy para otro lado y así realmente se torna difícil si estamos saliendo de foco continuamente del propósito que teníamos, que es recibir la guía que está en nosotros. Y a veces queremos, no sé, una guía a Hollywood que venga, no sé, en una nave espacial, nos lleve a algún lugar, nos diga qué tenemos que hacer y nos traiga de vuelta, pero no es así, es algo más simple, es algo más fácil, es algo más natural y tiene que ver con sentir la paz que esa información, cuando viene, nos proporciona. Y es tan simple Jesús en el curso, a veces él usa recovecos para meterse en esta mente tan complicada que hemos fabricado y muchas veces aparentemente no lo entendemos, pero más adelante sí. Y otras veces es tan simple como esto que les voy a leer ahora, que es del capítulo 15, que estamos leyendo, La Hora del Renacer, la sesión 10, que dice así, Sí, miren qué belleza. Nosotros, que somos uno, no podemos dar por separado. Cuando estés dispuesto a reconocer que nuestra relación es real, cuando estés dispuesto a reconocer que nuestra relación es real, la culpabilidad dejará de ejercer atracción sobre ti. Pues en nuestra unión aceptarás a todos nuestros hermanos. Pues en nuestra unión aceptarás a todos nuestros hermanos. Y el único lugar para unirnos es el amor, es ahí. Aceptando la realidad de esta unión con confianza, con fe y uniéndonos en ese amor, pidiendo el milagro, que no es otra cosa que ver eso que nos está ocurriendo de otra manera, para que entre el amor. Y como estamos convencidos de que esta relación es real y si no lo estamos, tenemos un trabajo pendiente, el amor, la luz, va a hacer que podamos sentir realmente una unión con nuestros hermanos. Y va a venir toda esa información que nos está faltando, que tiene que ver con nosotros, con la situación, con lo que sea que esté ocurriendo y que no lo veíamos, como decía hace un ratito, porque es tan inmenso ese universo que no tenemos ni idea de toda la cantidad de situaciones, memorias, seres que involucra. Y sigue así. Nací con el solo propósito de dar el regalo de la unión. Nací con el solo propósito de dar el regalo de la unión. A nosotros nos quedó la cruz, la espina, la muerte. Sin embargo, Jesús en el curso lo dice varias veces que lo que Él quería dejar con su vida por aquí era la resurrección. y no la cruz. Porque vino con el propósito de decirnos, luego que regresa, de que todo esto es un gran sueño, que tenemos el poder de elegir, que somos responsables de lo que está ahí adelante y que venimos a ser dichosos, felices, porque así fuimos creados. Y dice, dámelo a mí ese regalo de la unión. para que así puedas disponer de Él. Porque como decía al principio, no podemos dar por separado. La hora de Cristo es la hora señalada para el regalo de la libertad que se le ofrece a todo el mundo. y al tú aceptarla se la ofreces a todos. En la libertad de elegir está la libertad de elegir tu maestro. Es simplemente decidirnos definitivamente, minuto a minuto, segundo a segundo, por el maestro del amor por el Cristo en mí, por el regalo de la unión. Tenemos la fortuna de que nuestro Padre salvaguardó el ser inmutable. Lo salvaguardó. Todos los errores que hemos cometido, todo lo que hoy vemos como un error, simplemente nuestra función es perdonarlo, así como perdonamos los nuestros, perdonamos los de nuestros hermanos y así nos liberamos. Mientras apresamos a un hermano o nos apresamos a nosotros con esa idea de condena, de culpa, de sacrificio, de duda acerca de lo que nosotros ya sabemos que es verdadero nosotros, estamos nuevamente volviendo a elegir por la separación y no por el regalo de la unión. Como decía recién en la lectura anterior, este tiempo de Navidad, de Renacimiento del Cristo en nosotros, el Espíritu Santo lo usa para unirnos y ese pan dulce que sea un motivo de unión. de una celebración de un perdón de un no sacrificar a un hermano no quedarme con una parte para mí solo no sacrificarme a mí mismo. Es tiempo de honrar el nacimiento de Cristo en nosotros el renacimiento del amor a través del perdón. Recibamos el regalo de la unión. Hermanos, estamos próximos a la Navidad y yo quisiera dejar un pensamiento que debemos tener en nuestras mentes que esta Navidad sea distinta. No quiere decir que no sea hermosa y que no la pases hermoso en tu familia o como quieras, pero pongamos un pensamiento para sentir que esta Navidad sea unión. porque yo diría que es un símbolo comercial. Son los regalos, el Papá Noel y en eso se ha convertido la Navidad. Pongamos ese propósito de pensar y poner en nuestra mente que el símbolo es de la unión, de la unión en Cristo naciendo y en el amor. gracias, gracias hermanos, solo gratitud nos queda reconociendo que estamos abriendo una puerta y no sabemos qué es lo que nos trae. Sabemos que tiene a la paz, a la felicidad, al amor pleno como representantes pero no sabemos qué forma va a tomar, no sabemos cómo se va a representar en el sueño. nos abrimos, nos estamos abriendo al milagro. Gracias hermanos. Gracias. 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 Gracias.